Es una alegría para mí que Inés Otelo haya aceptado presentar esta revista La Lacañana adentro de las jornadas de la facultad Y además que no solo le dio lugar a la revista sino que aceptó estar en esta mesa Así que hace de esta mesa para mí un verdadero acontecimiento Y tengo la suerte de estar acá en esta mesa presentando La Lacañana Acompañada por tres mujeres que quiero y admiro Así que es una gran alegría para mí eso, me emociona un poco Lo que decidí es presentarlas a ellas pero muy brevemente Porque si las presento lo que me pasaría yo hablando y no las dejaría hablar Nos queda un ratito, voy a elegir dos, uno, dos rasgos de cada una Para decir algo de ellas Entonces, a Inés todos la conocen Su lugar en la facultad, sus cátedras, sus prácticas profesionales Lugar indiscutible de formación, su generosidad La prueba, estas jornadas Lo que tal vez algunos conocen un poquito menos es que Inés también es miembro de León La Escuela de Orientación Lacañana Y que ahí, igual que acá, se pueden imaginar, es muy activa Y tal vez decir lo inédito del lugar que tiene el psicoanálisis en la facultad En la Universidad de Buenos Aires Y el modo en que se puede transmitir en sus cátedras Es algo a destacar Me queda por decir tal vez también el lugar que ella le da Y que alienta produciendo publicaciones Dando lugar a las publicaciones con su gusto mantenido desde siempre por la escritura De Flory Kruger, que está al lado de Inés Puedo decir también que es miembro de León Y lo que me gustaría destacar de ella hoy, en esta ocasión Es que es la presidenta de la FAPOL ¿La FAPOL qué es? La FAPOL es la Federación Americana de Psicoanálisis de Orientación Lacañana La FAPOL tiene como función unir tres escuelas de América La NEL, que es la nueva escuela lacaniana Que reúne varios países de Latinoamérica Otra escuela que se llama la EBP, que es la escuela brasilera Y la EOL, que es la escuela de la Argentina La FAPOL es todo un entramado muy grande de trabajo De esas tres escuelas Y tal vez lo que me parecía que podía destacar hoy Es que tiene observatorios, tiene seis observatorios Y de esos seis, les doy el título de dos Porque me parece que tienen que ver con lo que nos reúne hoy en estas jornadas Uno que se llama La violencia y las mujeres en Latinoamérica Y otro que se llama Género, Biopolítica y Transexualidad Hay otros cuatro Todo eso, la información si les interesa más pueden encontrarla en internet, por supuesto La otra vertiente de la FAPOL, que también tiene mucho que ver con... Que estemos acá bien en la facultad Es lo que llaman la RUA, que es la Red Universitaria Americana Y ahí trabajan sobre todo con dos ejes Uno es la de la investigación Y el otro es los convenios entre los miembros de las escuelas y las universidades Eventualmente después podré decir algo Eso supongo Y la IUFI, que también hace parte de eso Que es la Iniciativa Universitaria de Formación de Investigación Que agrupa a los que no son miembros de las escuelas Pero están en transferencia con las escuelas Y me parece que eso es muy interesante para todos los alumnos Me queda por presentar a Paula Sabo Otra punta de la mesa Paula también es psicoanalista y también es miembro de LEOL Y lo que pensé en destacar hoy de Paula son dos vertientes de su trabajo Uno, que es miembro del comité de redacción de la revista Y entonces es una parte fundamental de que la revista sea lo que es Y la otra cosa que quería destacar de Paula es que es admisora de lo que llamamos la Red La Red es un dispositivo de LEOL Es un dispositivo entonces que es psicoanalítico Y es un dispositivo de consulta y tratamiento Con honorarios accesibles que atienden sin demora ¿Es cierto? Atienden sin demora Porque a veces esas cosas están escritas pero no suceden Así que ahora sabemos que sí, es sin demora Y no tienen un tiempo establecido a priori de duración Me queda por decirles unas palabras de mí Para que sepan quién está hablando Me llamo Débora Rabinovich Soy la directora actual de esta revista La dirección de la revista cambia cada dos años Así que nos queda un número por hacer Y fui parte de la Cátedra de Inés de Orientación Lacañana Y tengo ganas de volver porque fue un lugar donde aprendí mucho Gracias a su generosidad Bueno, ahora unas palabritas sobre la Lacañana Lo que decidí esta vez es limitarme a hablarles de la etapa de la Lacañana Todavía, bueno, déjala, déjala esa Sacamos por ahora tres números En cada uno de los números lo que intentamos hacer es tejer algo alrededor del título que elegimos A partir de ese título elegimos los artículos que van a ir dándole forma Y una vez que tenemos la perspectiva de cómo vamos a tratar el tema Buscamos la imagen de la etapa Entonces, por eso traje las tres imágenes La primera es esa que hicimos, que es la Lacañana 24 Que se llamó Ciencia Ficción Y usamos una foto de Boris Karloff Quien hace el monstruo de Frankenstein en la película Entonces, porque era Ciencia Ficción La segunda Lacañana que hicimos La titulamos La palabra que hiere Es esa que está ahí El tema era la interpretación Y lo que usamos fue un cuadro del rosarino Lucio Fontana Que hace el tajo sobre la tela Como un modo de tratar de representar algo de lo que se iba a tratar en la revista Y la tercera que hicimos, que es la que presentamos hoy Que es la Lacañana 26 Que ahora va a venir Lo que usamos para la etapa fue una fotografía De la joven artista porteña esta vez Que se llama Flavia Darín No es Darín como el actor, es Darín Separado en dos Y de la que les puedo contar Que hay una hermosa retrospectiva Que aproveché hoy a la tarde para ir antes de venir acá Que está en el Museo de Arte Moderno Les recomiendo no solo la hermosa retrospectiva De 20 años de su trabajo Ella es bastante joven Pero ya tiene 20 años de trabajo con ella Y hay bastante obra para ver en el Museo de Arte Moderno Además el museo en sí es una maravilla Y hay un montón de arte argentino para ver contemporáneo En la Avenida San Juan Sí, Avenida San Juan y Paseo Colón No es tan lejos Claro Sí, sí, sí Porque verdaderamente les recomiendo ese paseo Unas palabras entonces sobre el artista que elegimos para la etapa Sus fotos son todos autorretratos de ella misma Autorretratos a los que interviene de un modo digital Tienen un acento teatral Y es ella quien encarna entonces todos los personajes Es ella como mujer, como mujeres, como niña, como niñas Si en todas las imágenes es ella Hay algo que es como una pregunta Que uno se empieza a hacer cuando mira su obra Es quién es ella Y justamente es algo así que eligieron para el título de esta retrospectiva Que se llamó ¿Quién es esa chica? Es como toda una investigación sobre qué imagen Qué imágenes de la mujer Qué imágenes de la mujer circulan en nuestra actualidad Yo creo que es imperdible la muestra A mí me gustó muchísimo La revista La revista tiene muchos autores Tiene casi 40 autores porque los artículos son cortos La mayoría Entre ellos tenemos por lo menos dos autores aquí presentes Uno es Inés y la otra es Daniela Fernández Que la deben conocer acá en la primera fila No le voy a contar de qué se tratan sus artículos Si no, les quitaría Vayan a leerlos directamente Sigo con la tapa Me voy a quedar solo con la tapa De la tapa Si vieran la tapa Dice La Cañana Grande Evidentemente es la revista de Leol Y entonces es una revista con una orientación lacaniana El título Cada vez le ponemos un título Este último es El factor infantil No es un número sobre los niños Sino es un número sobre lo infantil Que nos determina lo que llevamos con nosotros El factor infantil es una expresión que encontramos en Freud Está en varios lugares Por ejemplo, en Lo Minoso Y en los tres ensayos sobre la sexualidad ¿De qué se trata lo infantil? El factor infantil Sería como aquello que perdura a lo largo de toda la vida Que toca al amor A la sexualidad Y a la angustia Como una imagen indeleble Una fijación libidinal Digo cómo Porque me parece que es algo Que no se puede agarrar así con Es esto Es el factor infantil Pero son maneras de intentar cernir Qué es eso del factor infantil Y entonces me parece que El factor infantil Hace parte de la construcción de lo femenino En lo más singular de cada quien Eso es como un lazo con estas jornadas Me parece Figuran también en la etapa los nombres propios Está el nombre de Jacqueline Miller Lacan Freud Con Miller tenemos su artículo El fin de la ortodoxia El fin de la ortodoxia como algo A reanudar cada vez Que no se trate de una ortodoxia Es una brújula para nosotros Que no se trate de una ortodoxia en ningún sentido Ni sesiones largas, ni sesiones cortas Ni esto es así o asá Es la clínica la que nos va empujando Y ahí Hay que ir moviendo Tenemos el nombre de Lacan El artículo que tenemos de Lacan ahí Es un precioso texto cortito Que es un homenaje que Lacan le hace Lewis Carroll Y van a encontrar palabras de Lacan Entonces sobre Alicia La querida Alicia en el Padre de las Maravillas Entonces van a encontrar algo sobre la escritura Y sobre lo femenino Escrito con una gran sutileza Y también dice Freud en la tapa Y de Freud van a encontrar un comentario De la obra de teatro Un comentario que Freud hace, perdón A la obra de teatro Que se llama El despertar de la primavera de Wedekind Entonces un comentario Donde Freud reflexiona Sobre la sexualidad en la pubertad Y entonces le paso ahora la palabra A Flory Kruger Bueno, gracias Debbie por la presentación Gracias a Inés Sotelo y a Paula Que me invitaron a compartir esta mesa con ustedes Estoy absolutamente afónica Pero voy a intentar de alguna manera hacerme escuchar Esta revista, la revista lacaniana que hoy presentamos Es la número 26 De una serie que se creó en agosto de 2003 Se trata de la revista de la Escuela de la Orientación Lacaniana Su lectura les permitirá saber Lo que piensan los psicoanalistas de nuestra escuela Tanto a nivel de quienes son nuestros referentes Nuestros maestros Freud, Lacan, Miller Como también todo lo que tiene que ver con el concepto escuela Y la formación del psicoanalista Tal como la pensó Lacan El título con el cual se presenta este número El factor infantil Se trata de una expresión de Freud Que podemos encontrar en varios de sus trabajos Y que alude a una manera A una marca en cada uno de nosotros Una marca que perdura a lo largo de toda la vida En su editorial Debi Rabinovich Nuestra querida Debi Que nos acompaña aquí Y a quien tenemos que felicitar realmente Porque ella es la directora De esta excelente revista Dice en su editorial Que el factor infantil Es parte de la neurosis infantil Que puede ser una imagen indeleble Como recién repetía Una fijación libidinal Un núcleo traumático Pero no cabe duda De que se trata De algo singular Que porta cada sujeto Y que es solo reconocible En su diferencia con los otros Lo que tenemos que subrayar Es que ese factor infantil No existe por fuera de la sexualidad Ese fue el descubrimiento fundamental de Freud Y por lo cual fue tan criticado en su época Como suponerle al niño un rasgo sexual Que barbaridades inventa Freud Sin embargo Freud A pesar de las críticas Lo siguió sosteniendo Con Lacan Podríamos relacionar Este factor infantil Con el traumatismo Que sufre el ser viviente Cuando se encuentra con la cultura Más específicamente Cuando recibe el golpe del lenguaje El factor infantil En el marco De la conceptualización de Freud Se sostiene en una concepción Cronológica de la historia Y tiene como recurso terapéutico Al recuerdo Cuando Lacan Lector de Freud Según su propia definición Lee el texto freudiano Desde el estructuralismo Y la lingüística Y la lingüística Cambia la concepción de la temporalidad De tal modo Que la temporalidad Pasa a tener otro estatuto Ya no cronológico Sino lógico Infancia Pubertad Adolescencia Adultez Madurez Son etapas Del desarrollo humano Que se definen Desde la temporalidad Cronológica Sin embargo Si uno relee El texto de Freud Percibirá claramente Que lo que Freud Llama Infantil Es lo que se constituye En la determinación Esencial Del sujeto Sus marcas Factor infantil Entonces Como factor Etiológico En este punto Hay una cuestión Sumamente importante A subrayar Que es La causalidad Siguiendo con este Razonamiento Podríamos afirmar Que para Freud La causa Es sexual Y se produce En la infancia Si consideramos ahora Donde están Estas determinaciones Para Lacan Encontramos una clara Diferencia La infancia Se sustituye Por la estructura Y el tiempo Cronológico Se transforma En tiempo Lógico Se esfuma La cronología Para dar lugar A otro tipo De determinación A otro tipo De causalidad Esto permite Reformular Muchos conceptos De Freud El trauma Ya no será El trauma De la vida Sino que será El trauma De la lengua ¿Y qué es El trauma De la lengua? Es cuando En el sujeto Algo Fue Libidinizado Y quedó Fijado Desde la palabra Desde la lengua Puede ser De mayor o menor Envergadura Según quien Lo reciba Pero tiene La característica De ser propio Singular De cada sujeto Podemos dar Un ejemplo La guerra En sí misma No deja El mismo trauma En todos Los soldados Que participaron De ella Este acontecimiento Tan brutal No necesariamente Se inscribe Como trauma En la vida De todo sujeto Que estuvo allí En cambio Un insulto Por ejemplo De un padre Hacia su hijo Morite Ojalá te mueras O Otro No espero Nada de vos Que para otros Puede ser Un dato Banal Puede llegar A provocar Una marca De sufrimiento Que un sujeto Porte Durante toda Su vida Freud Con este factor Infantil Parece creer Que hay una causa En la historia Del sujeto En este punto Nos interesa Destacar Que en la conceptualización De Freud Se hace presente Un vacío Un vacío Que llamó Represión primaria Un agujero En la conciencia Que nos enseña Que la causa Está vacía Lacan Leyó este vacío En los impases Freudianos En la represión Primaria En la cosa Das Ding En los límites De la construcción Cuando no puede Demostrar Que la construcción Es válida En la realidad Lo cual Lo lleva A reemplazar La construcción Histórica Por la construcción Material Que tiene El mismo peso Que la realidad Ocurrida Lacan Pasa Así Podríamos decir Del factor Infantil Al factor Ficcional La insistencia De Freud En la sexualidad Infantil Podrán Encontrarla En varios De los trabajos Aquí Publicados En la revista Donde cada autor Se ocupa De desplegarlo A su manera Y con diferentes Ejemplos Muy ilustrativos Pero donde más Me interesa Destacarlo Es en la intervención De Freud Sobre el despertar De la primavera Son las actas De una reunión En su casa Un año antes De fundar La sociedad Psicoanalítica De Viena Freud Freud se reunía Con sus discípulos Todos los miércoles Para trabajar Diferentes temas En esta oportunidad Se discutía Este texto De Wedekind Ocho psicoanalistas Entre los cuales Se encontraba Otto Rank Adler Federn Entre otros Tenían una manera Muy democrática De abrir la discusión Los nombres De los presentes Se depositaban En una urna Y tomaban La palabra Por sorteo Este sistema Me resultó Una curiosidad Y me pregunté Por qué Ocho analistas No podrían hablar Sin necesidad De utilizar El azar Para pedir la palabra Pero más allá De este detalle La lectura Del texto Y los comentarios Posteriores Tanto de Freud Como de los colegas Giran Centralmente En torno De la sexualidad Todo Es interpretado Desde allí Por ejemplo La reina Sin cabeza Y el rey Con dos cabezas Representa La bisexualidad También está Contemplada La función paterna Y su relación Con la creencia En Dios Que como sabemos Era otro De los temas Centrales Para Freud La cuestión Del padre Da un ejemplo Muy lindo El de un paciente Que termina Perdiendo Su fe En Dios Cuando pierde Su confianza En el padre En consonancia Con lo que les comentaba Al comienzo En el homenaje A Lewis Carroll Otro inédito De esta revista Lacan afirma Que si bien La historia Es dominante En el tratamiento Psicoanalítico De la verdad Esa La historia No es la única Dimensión Ya que La estructura Es la que domina Y asegura Que se hacen Mejores críticas Literarias Cuando se sabe Esto Según Lacan Esta obra En referencia A Alicia En el país De las maravillas Es un lugar Elegido Para mostrar La verdadera Naturaleza De la sublimación En la obra De arte Ahora bien El título De esta mesa El fin De la ortodoxia Es el Nombre De la segunda clase Del desencanto Del psicoanálisis Un seminario Dictado Por Miller En el año 2001 2002 Otra de las joyas Publicadas En esta Lacaniana 26 Miller Asegura Que una ortodoxia Había obstruido Tanto la práctica Del psicoanálisis Como la reflexión De los analistas En cambio La fase actual Del movimiento Psicoanalítico Se caracteriza Por el fin De la ortodoxia En su relato De la historia Del movimiento Psicoanalítico Describe Que en los orígenes Había Dos grupos El de la asociación Psicoanalítica Internacional Que conocemos Como la IPA Y el grupo Lacaniano Más allá De los rasgos De cada uno De estos dos grupos Que sin duda Resulta muy interesante Recorrer Lo que propone Miller Frente a esta división Es abordarla Abordarla Desde un punto De vista Dialéctico Que es precisamente Lo que puede Posibilitar Que en lugar De profundizar Esta división Se la supere De qué manera Dándole Dice Miller Su lugar Al otro Y eso Lo sostiene Diciendo Que lo que tiene Lugar en el otro Es algo Que nos concierne Es algo propio Hay algo De uno mismo En el otro Y viceversa Entonces La dialéctica Así pensada Es la que permite Superar Esa división Y pensar Una unidad Articulada Que sin duda No se trata De una fusión Y ya para ir terminando Quería hacer un intento De articular Algunas De las cuestiones Planteadas Con el tema De estas Maravillosas jornadas O sea Hacer un esfuerzo De dialectización Tal como Lo propone Miller Lacan Como recién Decíamos Plantea Que la causa Está vacía Este vacío Toma Diversos nombres A lo largo De su enseñanza Hoy Y en relación Con el tema De las jornadas Quiero destacar Uno de ellos Me refiero A la afirmación De Lacan No hay relación Sexual Si la entendemos Desde el sentido Común Podríamos decir Que es una Formulación Que podría Muy bien Coincidir Con posiciones Feministas En la medida En que los Feminismos Cuestionan La heterosexualidad Normativa Sus argumentos Se sostienen De que en dicha Heterosexualidad El hombre Ejerce La violencia Sobre la mujer Inclusive Llegan a decir Que la heterosexualidad Infiltra En la mujer El deseo De ser Sometida Está claro Lo que se dibuja El par Víctima Victimario El hombre Violento La mujer Sometida Pero ¿Qué quiere decir Lacan Con el no hay Relación sexual? No quiere decir Que no hay Encuentros sexuales Por supuesto Que los hay Lo que no hay Es un complemento Sexual Esto es No hay Una conexión Natural Entre el hombre Y la mujer ¿Cómo entenderlo? No hay una Heterosexualidad Natural Como la hay En los animales Que sí Se aparean Por instinto En ese vacío Característico Del ser humano Cada uno Juega Su propia Satisfacción Lo que Lacan Llamó Su goce Particular Y es Sobre el fondo De esta satisfacción Que cada uno Arma Su pareja Con aquello Que le hace posible Obtener Dilla Satisfacción Que le es Propia Aparte De esta Articulación Hay que aclarar Que para Lacan Hombre Hombre Y mujer Se definen De acuerdo A su modo De satisfacción Se definen A su modo De gozar Esto quiere decir Que cuando uno Piensa En una pareja Ya sea Ya sea Hetero Homo Trans Etcétera Lo que determina Si se trata De un hombre O de una mujer Será La posición Respecto De su goce La posición Respecto De su propia Satisfacción Se es Hombre O mujer Según Entonces El tipo De satisfacción En conclusión Lamentada Mujer Víctima Y el hombre Victimario Son figuras Que desconocen Las satisfacciones Profundas De cada sujeto Que es Precisamente Lo que los hace Para la concepción De Lacan Hombre O mujer Y ahora Si Me despido Con una clara Recomendación No dejen De leer Este precioso Número De Lacaniana Donde encontrarán Muchos artículos Que tocan De una U otra manera Un tema Tan actual Como el de Estas jornadas Mis felicitaciones A Inés Sotelo Por haber Hecho Esta elección Gracias Bueno Buenas tardes Muchas gracias Inés Por esta posibilidad De presentar La revista Muchas gracias Debi Tanto Por la convocatoria Para formar Parte del comité De la revista Como por la posibilidad De también acompañarte Hoy acá presentándola Después de darle Muchas vueltas A la pregunta De cómo hacer Para presentar La revista Factor infantil Lacaniana En el contexto De estas jornadas Sobre los feminismos Se me ocurrió Se me ocurrió Que un modo Posible Entre otros Era compartir Con ustedes Algunas pinceladas Que fui recortando De algunos De los textos De este número Y de ese modo Transmitirles Algo De lo que podemos Pensar Que es un poco La enunciación O las enunciaciones Que van a poder Encontrar Si es que deciden Leerla El fin De la ortodoxia Elegimos entonces Poner así De título A esta mesa De presentación De la revista Como ya decía Flory Tomando prestado El título De Miller Publicado Como el texto De la orientación De esta Lacaniana 26 Factor infantil Podemos pensar A partir de este texto Los avatares Del devenir De lo que ahí Se nombra Como el movimiento Psicoanalítico Y por qué no También Las resonancias Con los avatares De otros movimientos Por ejemplo Los feminismos Me parece que Podríamos también Tratar de extraer Consecuencias De la lectura Que ahí Ase Miller Para pensar También este otro tema Entendemos Por movimiento Psicoanalítico Todas las consecuencias En la práctica Surgida A partir de Freud El movimiento Psicoanalítico En cuyo seno Se gesta La formación De los agentes Capaces De esta práctica Sus modos De selección De regulación De asociación Freud Puso en el mundo Un nuevo modo De escuchar A las mujeres Especialmente Un modo De escuchar Que cuando uno Interviene Por la interpretación Como resultado Se anda mejor En la vida Uno se satisface De otro modo Como consecuencia De la introducción De este modo De escuchar Y de esta práctica Surgen Las conceptualizaciones Teóricas Que intentan Formalizarla Así comienza A abrirse Una brecha Entre la teoría Y la práctica Un desarreglo Entre los modos De teorizar Y la práctica Misma Freud Sintió la necesidad De que haya Un decir Autorizado Para decir Esto es psicoanálisis Esto no lo es Así Y en ese contexto Se fundó La IPA La Asociación Internacional Del Psicoanálisis Freud Hace un llamado A la ortodoxia Para colmar Esa aviancia Lacan tuvo Otra estrategia Apostó Al desplazamiento Y a la no estabilidad Su enseñanza Se instaló En la falla misma Que habita la estructura Con la idea De que el partener Con que el analista Se las tiene que ver Es un real Que insiste La enseñanza Así aparece Como el análisis De lo que el analista Desconoce De su práctica Y del psicoanálisis Mismo El que enseña Está en posición De analizante Y no de quien sabe Sino de quien quiere saber Así puede leerse La frase de Lacan Que dice No hay formación analítica Sino formaciones Del inconsciente La referencia Que utilizamos Para pensar esto Son las revoluciones De la cultura La vía por la cual Se trata de transmitir El psicoanálisis Es la vía Por donde la verdad La más oculta Se manifiesta En las revoluciones De la cultura Una pequeña anécdota clínica Que me gustaría Compartir con ustedes Una maestra Preparando el acto Del 25 de mayo Tiene que dar cuenta De que es la revolución No le alcanzan Las respuestas conceptuales Que tiene Ni las de sus compañeros Ni las de Google Ni las de Wikipedia Decide preguntar A sus alumnos De primer grado Que es la revolución Para cada uno Una niña De seis años De la que se decía Que no hablaba Dice lo siguiente Hablar Es una revolución Esta maestra En análisis Supo encontrar El modo de escucharla Y la esperó Podemos agregar Que un otro modo De escucharla No es sin consecuencias Ni para ella Ni para los demás Con Freud Aprendimos A escuchar De otro modo Y con Locan Aprendimos Que el que habla Lo hace al costado De lo verdadero Porque eso Él lo ignora Cuando habla Dice sin saberlo Sobre la variedad De su síntoma Freud Delira Justo lo que hace falta Porque imaginaba Que lo verdadero Es el núcleo traumático Pero ese núcleo No tiene existencia Sino en el aprendizaje Que el sujeto sufrió De una lengua Entre otras Aprendizaje Que se da Con la esperanza De enganchar un real Acá me estoy deslizando De la Lacaniana 26 A la 25 Donde están publicadas Dos clases inéditas Del seminario 24 De Lacan Este recorrido Que estoy haciendo Lo estoy haciendo Apoyada en esas clases Que pueden encontrar ahí Esta lengua Se habla Se sufre Se aprende En el celo familiar Es por eso Que los analistas Soportan que se machaque Con historias De los familiares Madres Padres Tíos Porque son esos Los parientes cercanos Que han enseñado La lengua La cultura Ese caldo De cultivo Ese caldo De lenguaje Donde se cocina El goce Que no envejece No tiene edad Ni género Ese caldo común Donde cada quien Con el aprendizaje Que sufrió Engancha su síntoma El lenguaje Es un asunto común Hacer escuchar Esa variedad Del síntoma Eso que no es común Al otro Es la garantía De que el psicoanálisis No sea un autismo De a dos La caniana La revista La caniana Tiene ahí su causa Hacer escuchar Esa variedad Del síntoma Para cerrar Quisiera compartir Un pequeño texto Que está En el apartado Lo imperecedero De la revista La caniana Factor infantil Lo voy a espoilear Pero me parece Que vale la pena Es en un apartado Que es sobre el pase Que son los testimonios De los A.E. De la escuela Que dan cuenta Al final de sus análisis Este es un pequeño apartado Dentro de esa rúbrica Que es el pase Que en esta ocasión De esta revista Lo titulamos Lo imperecedero Y Ana Aromi Que es una analista De la escuela Española Le puso de título A su texto Lo que no envejece Es como su modo singular De nombrar El factor infantil El texto dice así Además me gustó esto Para compartir Por la cuestión En relación también A la musicoterapia Se llamaba Silvia Y era tan esbelta Como el bastón Que utilizaba Para marcar el ritmo Con suaves golpes Sobre el parquet No recuerdo Como se llamaba La pianista Solo sé Que hacía que la música Respondiera con mágica Exactitud Cada vez que Silvia Nos daba la entrada Y un, dos, tres Un, dos, tres A los once años Todavía no alcanzaba El cuarenta y uno y medio Que llegaría a tener Pero el cuerpo Alto y desgarbado Yo apuntaba maneras Ya apuntaba maneras Esta niña Es igual a su abuelo Solo tiempo después Silvia Me contaba riendo Que me había incluido En ese grupo de ballet Para el que ya no le quedaban plazas Porque le había sorprendido La intensidad De mi mirada infantil Acéptame en clase Por favor Esto es la demanda Algo que se transmite Sin palabras Pero en lo que se juega La entrada Del deseo En un discurso Y una niña Puede captar muy bien Que su ser entero Está suspendido En una respuesta Cuando pide ser acogida Tuve suerte Y no he dejado De tenerla Desde entonces Tuve suerte Y no solo De haber sabido Encontrar a muchas Silvias En mi camino Sino sobre todo De haber encontrado La forma De soportar Las consecuencias De la demanda De la que he sido Aportadora Por ejemplo A la hora De pedir un análisis El final del análisis Que me condujo Al pase No me enseñó A apañarme mejor Con ese cuerpo Que siguió siendo Alto y desgarbado Pero me señaló Una solución Con la escritura Ahora sé Que escribir Es inventar Cada vez Y el Un, dos, tres Un, dos, tres Que me hace posible Existir en el mundo Bueno Hasta ahí Me pareció Que era lindo Compartirlo con ustedes Para tratar de transmitirles Algo De lo que es La lacaniana Bueno 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 ya Primero Gracias a Debbie Como directora De la revista Por Por este espacio Por Por compartirlo Con Flor y Paula Por haberme invitado A escribir En la En la Revista La cañana Y me gustaría Transmitirle un poco A los estudiantes Bueno Por qué presentarla acá Y por qué me parece Oportuno Presentarla acá ¿No? Porque Esta es la jornada De tres materias En las cuales La escritura Está muy presente Clínica y escritura ¿No? Está como presente Y enlazando Todo el tiempo Y una de las cuestiones Que nos preguntamos Es por qué Escribir ¿No? Yo Tengo un Interlocutor Que cada tanto Me pregunta Por qué escriben Tanto los analistas ¿Qué tienen tanto Para escribir? ¿No? Y tanta jornada ¿No? Y entonces Bueno Siempre es algo Que Que vuelve Y entonces Busqué Margarit Duraz Cuando ella habla De escribir Y les voy a transmitir Algunas cuestiones Que tal vez Nos introduzcan En por qué Presentar esta revista Aquí Ella dice La soledad De la escritura Es una soledad Sin la que El escribir No se produce O se fragmenta Se desangra Separación De los demás Soledad El autor Hallarse En un agujero En el fondo De un agujero En una soledad Casi total Y descubrir Que solo la escritura Te salvará Un escritor Es algo extraño Es una contradicción Y un sinsentido Escribir Es no hablar Es callarse Es aullar Sin ruido Un libro Es lo desconocido Es la noche Escribir Con la desesperación Dice Y entonces Siempre conversando Con Ale Rojas Que hablamos mucho De este tema Como uno escribe Desde una Como analista Desde una posición Al menos dos Entonces bueno Está la clínica Está el análisis Y luego Me parece Que hay algo De De ese agujero De que tanto Se habló En estos dos días Que nos deja En algún momento En una posición Dividida Y a mi gusto Yo encontré Que cuando puedo Escribir Sobre Y transformar Perder al paciente Y transformar Eso En algo Del orden De la escritura Bueno Algo me sucede Ya no soy La misma Y mi relación Con esa clínica Que me dividió O que me angustió O que me deja Frente al vacío Estructural De lo real Bueno Entonces También la pregunta Por qué escribir En esta revista En esta revista Lacaniana De psicoanálisis De la escuela De orientación Lacaniana Entonces También la pregunta Es Para quién escribo ¿No? Para quién escribimos A quién está dirigida Qué se transmite Y la verdad Es que En principio Hay un otro Que es la escuela Entonces Lacana Hablaba de la escuela Cuando ¿No? Cuando hace Su proposición Y funda la escuela Como un lugar De refugio Los analistas Necesitamos un lugar De refugio De un entre otros ¿No? Frente a algo De la soledad Del acto Y algo del Entre otros ¿No? Hacerse uno Entre otros Un hombre Se hace hombre ¿No? Justamente En el despertar De la primavera Que hoy Es la lectura También de Lacan Sobre ese texto De Freud Bueno Que Esto de hacerse Uno entre otros ¿No? Y este La escuela Me parece Que hay algo De él Entre otros Que posibilita Y la escritura ¿No? Y donde Escribir Tiene además En estas revistas Y le digo a los alumnos Que por ahí Se están acercando Bueno Hay distintas Instituciones Y demás Pero es verdad Que la escuela Y el modo De escritura De la escuela Es una invitación A la reducción ¿No? Entonces Que viene ya Desde la consigna Bueno Escribirías algo Pero en Una carilla ¿No? Con lo cual Eso Que deja un punto Así como un punto De un poco De ¿No? Angustioso Frente al Al esfuerzo De reducción Me parece que también Es un esfuerzo Que tiene que ver Con la lógica De Con la lógica De la escuela De Lacan Que funda Lacan Y el modo De escritura Y el modo De escribir Los casos En los cuales Hay un esfuerzo De De reducción ¿No? De lo imaginario Las palabras Que necesitamos usar Pero reducidas Para poder transmitir Ese detalle Que se quiere transmitir No todo Y esto me parece Que es algo Muy valioso Que uno En la Lacaniana Lo encuentra Con toda precisión Bueno El índice Ya han hablado De otras cosas Yo solo Me voy a detener En el apartado Que me invitaron A escribir Que se llama Rapsodia Entonces por supuesto Que busqué El apartado Era Rapsodia Que es una Rapsodia Y es una composición Con fragmentos O trozos De aires populares ¿No? Eso es una Rapsodia Y si ustedes Leen estos pequeños textos Que forman parte De este apartado Van a encontrar allí La invitación Era a tomar Alguna cuestión Algún mito Película Texto Que tuviera que ver Con el factor infantil Sobre el cual uno Y entonces Ahí va a estar Batman Van a estar Las calaveras La película Coco Va a estar Pedro y el lobo El cuco ¿No? Y todo En una escritura Tan Me parece que Es algo De la reducción Y de la precisión De lo que se quiere Transmitir Y es eso Y ver si algo Pasa de eso ¿No? Así que bueno No sé Para mí La revista Es preciosa La tapa Es hermosa En la tapa Encontramos algo Que también hablamos En la mesa Con Osvaldo Ayer Y con Gloria Ackman Esto de leer A Freud En Clave Lacan A Lacan En Clave Miller Que bueno Que es una orientación Hay otras Esa es La que les proponemos Así que bueno Espero Que lean algo De esto Que los entusiasme Y que bueno Traten también De pescar Bueno Lo que allí Se intenta Hacer pasar Bueno Nada más Aplausos